Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Rai y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando al Hat to Full Boyfriend con arroba Jude Art. Voy a dejar la información de todas sus redes sociales abajo, en la casita de comentarios, para que podáis ir a, pues, un tazito, darle a seguir, porque va a aparecer seguramente más veces por el canal, ya la tendréis vista. Y vamos a darle a, nueva partida. Yo soy la consejera mollosa, ¿vale? Dale, dale, gracias al amor. Gracias. Bienvenido al Saint Higyonation, por favor introduce tu nombre. No, Higyokune, ¿cómo me voy a llamar yo así? Manoli. Peppa. Peppa la Peppa. No, vamos a ponernos Rai, como siempre, en todos lados, nos vamos a llamar así. En mayúsculas. Sí. Te van a estar chillando todo el rato. Mejor. Que tengo que ponerme apellido. Dime un nombre muy estúpido. Ahora sí, consejo para el apellido. Estoy pensando, estoy pensando. Aceitunio. Vale. No, 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 palomares. ¿Cómo? Palomares. Palomares. Ay, no me puedo. No puedo. No puedo poner la S, no me deja. Pues palomares. Palomares. Rai palomares. Sí soy. ¿Lo ponemos en modo palomas o en modo humanos? Palomas, ¿no? Ah, puedo hacer que se vean humanos. No quiero, yo quiero palomas. Palomas. Eh, mostrar retratos humanos. No. No. Yo quiero palomas. O sea, ¿qué coño te crees que me compro el juego? Exacto. Saint Pigeonation, una escuela con muchas asignaturas e instalaciones. Yo quiero que Saint Pigeonation es más como francés. Pigeonation o alguna mierda, sí. Pigeonation. Sí, sí. Me encanta lo de escuela con muchas asignaturas e instalaciones. Sí, sí. Como si no fuesen así todas. En España instalaciones no sé qué decir. No son españoles, hemos descubierto algo. Hace un año que dejé atrás mi vida y entré por esta puerta. Diría que esta escuela es conocida por un pequeño detalle. Esta escuela es el mejor sitio para los pájaros con talento de Japón. No, de todo el mundo. Yo de mi cuenta es, claro, tú eres una humana. Ah, ¿cabes en las clases? Porque si es para pájaros, ¿no está adaptada a pájaros? Quizás es un edificio que estaba abandonado y era para humanos. Pero no sé si es tanto de élite, ¿les adaptarán las psiquitas o algo? ¿Te imagino? No sé. ¿Quién uno? ¿Una algo? ¿Los pájaros que quieren estudiar arte, ciencia o deporte vienen aquí? Vale, ya sabemos nuestros husbandos que van a ser, van a ser. Ya ves. No van a tener como mínimo un artista, un deportista y el otro de ciencia. Ah, bien, hay que hacer él, en fin. Los profesores y los estudiantes son pájaros de todo tipo y de todas partes. Hay que conseguir el chico gentil, el chico rudo, que luego es un buen achón y el popular. ¿Cuál es tu favorito? ¿Esta era el canario Puch de Amor? Si está ese, vamos a por ese. ¿Qué es eso? A veces me preguntan por qué he venido. Yo también me lo pregunto. Pues no soy un pájaro. Es una historia muy larga. ¡Wow! Nunca te he visto correr tanto. ¡Oh, una paloma que se llama Ryota! Normalmente ya estás lista hace una hora, Rai. ¿Te has dormido? Sí. No. Sí me dormí. Sí soy. Ryota Kawara. Kawara. Sí, Kawara. Esta paloma es Kawara Ryota. Somos amigos desde que salió del huevo. Es un poco travieso, pero es muy amable y responsable. A mí me da Kling, si hay que digan que está bien. Eh... Hoy me ha... ¿De qué? Hoy me ha caza... Supongo que hoy he de... Hoy he de cazar el desayuno. Hoy me ha cazar el desayuno. No puedo relajarme como un... Ah, si no como un poco de carne. ¿Y tienes que hacer el desayuno? Si es humano. Ser cazadora y recolectora parece duro. No me importaría hacerte el desayuno, ¿sabes? Aquí ya te está tirando ficha buena, eh. ¡Oh, Ryota, por favor, que somos besties! Quizá te lo recuerde cuando esté pasando hambre. Gracias, Ryota. No, por favor, no le pidas a una paloma que te haga la comida. Eso es maltrato animal. ¿Cómo le has dicho un jajao, ¿sabes? Me ha dormido hasta a mí, eh. Lo ha dejado en la frienzo. Uh, la campanita. Ven al cimbre. Oh, la campana. Venga, tenemos que darnos prisa. Por favor, volando. Te deja y tú, en plan, me cago en todo porque tengo pierna. Sí, sí. Sí. Eh, no es buena idea llegar tarde el primer día. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El primer día no hacemos nada nunca. No, es Japón. Y así... ¿Cómo te haces? Te arrastra. Te agarra con las patas. Sí, del pelo. Qué maravilla. Ojalá salga una gallina, tío. Oh, por favor, por favor, yo quiero. Oye, empieza el semestre. Me pregunto qué tal será. El año pasado me costó adaptarme. No me digas, es que esto es una escuela para palomas. Bueno, palomas, pájaros. No para ti. Eres una humana. ¿Qué haces ahí? Mejor será recuperar el tiempo perdido. Esto es un parque de Barcelona. Plaza Cataluña. Es Plaza Cataluña. Sí, sí. Aquí se han ido los investigadores japoneses. ¿Sabes por qué hay tantos guigis haciendo fotos a palomas? Son los productores del Hat of Full Boy. Están preparándose. Ah, claro. Ojalá. Hay un especial de Navidad que hay que comprar, tío. Creo que nuestra aula es la 2-3. Ryota y yo estaremos en la misma clase otra vez. Caras nuevas, caras conocidas. Me emociono al mirar a todos lados, a todos los pájaros. Ah, vale. ¿Qué pájaros? Yo no veo ninguno. Está vacía en la clase, que cuesta mucho. Págalos con el patas. Espero que nos llevamos bien. Por los momentos felices, claro que sí. Ya está aquí el profesor, por favor. Ojalá. Venga, que sea un sensei calentor. Venga. ¿Qué pájaro tiene que ser el profesor? Apuesten. Dale una dosis. Ay, que camijo. Buenos días, pajaritos. Eh, Kazuaki. Kazuaki. No puedo pronunciar nombres. ¿Qué pasa? Kazuaki sensei. ¿No? Soy Nanaki Kazuaki. Parece que soy vuestro profesor. Doy mates. Doy mates. No es el profe de mates. Me cae mal. Da mates. No, no. Física y alguna otra asignatura. Y lo dice encima pausado. O sea, lo dice pausado. Si necesitas un repaso, te lo doy. Vale. Se acaba de dormir. El profesor se acaba de dormir. Sí, es ese tipo. Este ya se desgastó totalmente como parte del I.M. Me cae mal. Me cae mal. No le daría pienso. Yo no le daría pienso. No, ya tuviste pa' ti pa' ser malo. Señor. No, y encima tu amigo lo despierta. O sea, es ese. No, me cae mal. Se cree el popo de clase. Es el pringao. Es el pringao que despierta al profe. No, no, no. Hay que mirarlo. Seguro este le recuerda al profe que tenemos tarea. Sí, sí. Es el típico de, profe, pero teníamos deberes. O no ha puesto los deberes. Sí, sí. Duerme con los ojos abiertos. O quiero el examen lo más pronto posible. Vete a la mierda. Déjame vaguear un poco más. Estás diciendo el profe duerme con los ojos abiertos. Di que sí. Nanaki. Kazuaki. Kazuaki. Es conocido por ser soporífero. Supongo que debe ser. Lo de dormirse, ¿no? Sí. Había oído los rumores, pero eso no me lo esperaba. Parece que es un matemático muy importante. Supongo que las apariencias engañan. Ah, perdón. No hace mucho calor aquí. Perdón. Por cierto, tenemos un estudiante de intercambio. Oh, ¿quién será? Por favor, preséntate. Chirogane. Sakuya. ¿Para qué? Oh, shit. Es el pijo. Es el pijo, mía de la cola. Es bueno. Pues eso. Ey, ey, ey. No vale. No vale. Tiene como una personalidad muy infantil este. Oh, shit. Eh... Pero no quiero... No quiere presentarse. No podemos dejar que rompa las normas. El sistema se derrumbará y nos volveremos todos unos inconformistas. Porque soy así. O sea, porque soy así. No quiero ser así. Ahora que lo dices, ¿podrías decir tu nombre, por lo menos? Eshirogane Lebel Sakuya. Se cree francés. Lebel. Se cree francés. Me caen mal los francés. Espero lo que sea por el dinero. Tenemos que hacer fanarts. Parece que esta paloma blanca es Sakuya. Sus plumas son la envidia de todos. Es un creído, no me digas. Pero nunca es fácil ser el nuevo. Es verdad. Es verdad. Espero que acabemos siendo amigos. No lo veo. No es fácil ser el nuevo, pero es que si vienes y acudir sus ayes, te ganas la hostia. Exacto. O sea, yo le daba una hostia. Mirándonos a Ryota y a mí con furia. Es que sois los únicos que habéis hablado en todo el rato. Yo también. Yo también os miraría mal. Un pájaro me dice que pronto tendremos problemas. Acabo de usar la frase de un pajarito, me dijo. Es hora de comer. Está pasando el día tan rápido. Oye, ojalá mis clases en la de software andan así de rápidas. Ya bien. Yo compro. Eso me recuerda que he tenido libros de la biblioteca durante todo el verano. Tengo que devolverlos. Uh, ahora encontraremos uno en la biblioteca, ¿verdad? ¿Dónde está todo el mundo? Aparte del recepcionista, casi no hay nadie. Es que es el primer día de clase. Todo el mundo se lo salta. Ya ves, está por pesado rápido. Exacto. ¿Alguien me mira? Me lo habré imaginado. ¡No! ¡Oh no! Una tórtola me mira, sentada en un rincón oscuro. Se hace el misterioso. Las tórtolas son escasas en Japón, pero hay muchas en América. Ah, ¿necesitas algo? Se sorprende. Se llama Nageki. Ha desviado su mirada. Te mira y dice, me interesa poco. No, la verdad. Estoy segura de que me miraba. No hay nadie más. ¿Seguro? Quizás tienes un fantasma detrás de ti. ¿Seguro? Si, no me interesas. Gracias. Gracias por nada. Pero los libros que lleva, sí. Mira hacia la mesa como diciendo, venga, devuélvelos. Está esperando, está esperando que devuel... Claro, es que te los has llevado todo el verano. A él le interesaban. Los has tenido tú todo el verano. Ah, perdona, jeje. Son un poco gruesos y no pude acabarlos. Joder, no sé. ¿Has estado esperándolo todo el verano? Vuelve a dirigir su atención a su... ¿Quizás está de mal humor? Sí, es probable. Me llamo Palomare Rai. No me acostumbro. Soy de segundo. Punto suspensivo. ¿Eres? Punto suspensivo. Nageki. Fujishiro. Nageki. De primero. No, no, yo digo, yo digo. De primero. ¿Cómo coño estás esperando estos libros si ahora vas entrando en el instituto? Cierto. Será porque es una tórtola, pero parece triste. Sad boy. Déjame solo. Joder. Que amargado que... Vuelve a leer su libro. Entiendo, perdón por molestarte. No hago más que conocer gente depresiva. Sí, son. Sí, son. Es conocido a los de arte. Ahora que ya he devuelto los libros, volveré a clase. Espera, ese no es... Debería haberte dicho que no te acercaras a mí. Pique, pique. Venga ya, Sakuya. Así tratas a tu hermano con lo que hemos pasado. ¿Mi hermano? ¿Estás de broma? Nunca has sido mi hermano. Por favor, no vuelvas a hablarme. No tengo tiempo para mestizos. Me voy. Ah, claro. Como una red de raza pura. Eh, espera un momento. No quería cotillear, pero esto se ha puesto interesante. En verdad, sí. Bastante mucho. El pájaro más ligón y popular... Ligón. Ah, vale. El hermano. Es Akazaki Yuya. ¿Es el hermano de Sakuya? ¿Sakuya Yuya? Es que... A ver, el nombre lo dice mucho. Me pregunto a qué ha venido eso. ¡Ey! Exclamación. Lo has oído todo, ¿no? ¿Eres amiga de Sakuya? No tiene amigos ese niño. Lo siento. No. No pretendía meterme en vuestros asuntos. Exclamación y interrogación. No te preocupes. No se hace eso. Intento mantener mi imagen delante de vosotras, señoritas. Bueno, bueno. Este se viene a la M, ¿eh? Ay, es el tipo de imbécil que me gusta. Esta paloma blanca es Sakazaki Yuya. Un pájaro de primera clase. Nunca he hablado con él, pero es famoso para bien o para mal. Todos le conocen. Eres Rai, ¿verdad? ¿Cómo sabes mi nombre? Bueno, supongo que nos hemos presentado todo el mundo. Tío, lo llevas en el uniforme, ¿sabes? Puede ser. Bueno, no sé. Ellos no llevan uniforme. Son palomas. Bueno, pero cuando van de humanos, sí. Supongo. Es humana. Ya. ¿Cómo lo sabes? Conozco a todo el mundo. Además, eres la única humana. Gracias. Destacas un poco. No me digas. No me jodas. Como que un poquito. Unos metros, ¿sabes? Eres la única con pulgar. Eres amiga de Sakuya, que te he dicho que no. No exactamente. Nos conocimos esta mañana. Vamos juntos a clase. Eso es todo. No sabía que ese pájaro con delirios de aristócrata era tu hermano. Toma. O sea, hablándole mal de su propia familia. Delirios de aristócrata. Punto suspensivo. Es un aristócrata, la verdad. Lo lleva en la sangre. Es un pájaro complicado, así que buena suerte. Monami. Adiós. Es un pájaro noble. Nunca había oído lo de Yuya. Qué retorcido. Ya hemos acabado. Pasad un buen día. Bien. Bien. Hemos hecho... Ah. Quinta minutos de clase como muchísimo. No, menos, menos. Eh, señor, ¿dónde está Ryuta? Dijo que iba a la enfermería. Quizás deberías ir a verle. ¿Qué ha hecho ya? No lo sé. Ahora que lo pienso, Ryuta siempre ha tenido un estómago delicado. Le han dado el pienso que no toca. Le han dado el pienso. Se ha cambiado el pienso, tío. El pienso. Debería ir a la enfermería a ver qué tal está. No. Se ha comido un grano de arroz. No. Perdón. No hay nadie. No hay nadie tras las cortinas y el doctor tampoco está. Diga, mira las medicinas. Hay una que no parece muy... Medicinal. Ajá. Todas tienen como un pajarito. Instinto no siente ninguna presencia. ¿Ese soy yo o el grifo está un poco fuera de perspectiva? Buenísima de perspectiva. Está como para arriba. Se ha ido, se ha ido. Aquí no hay nadie. Ryuta. No responden. La enfermería está vacía. Qué raro. ¿Le habrá ido a casa? Me incomoda un poco estar aquí. Eso. ¿A que te traiga el profe para rincolarte? No. Por favor, señor. ¿Yo? Soy una simple humana y usted un pájaro. Tía, te tendrías que haber puesto Virgen Mary. ¿Cómo? Virgen María, una mamá con calomas. Baby Jesus, escó. Soy la Virgen Mary. Ahora que lo pienso, nunca había estado aquí. A diferencia de Ryuta, estoy sana. Vaya, tienen medicamentos de todo tipo. ¿Para qué sirven? Yo qué sé, yo tampoco lo sé. Tía, 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 tía. ¿Quieres probarlos? ¿Quién está aquí? Hostia. ¡Doctor! Vale, este tenemos que ir porque este es el que está bueno. ¿Está bueno? Pásame. ¿El del fondo? Sí, el último de todos, el que tiene sangre, no. Ese parece que tiene el síndrome del punto grado. Sí, ese no lo había dicho. El otro, el de las gafas, el que está en plan... Nice, nice. Ese tiene que molar, tío. It's nice. Te daré medicamentos de todo tipo. ¿Quieres? Chungo, tío. Chunky, doctor. Yes. Chunky. Muy bonito. No, gracias. No me des drogas, por favor. Shoo. Se llama un... Un zapato. Se llama zapato. Vale, no. Es que te deje shoo. A ver, esta perdiz es Iwamine Shu, el doctor de la escuela. Da un poco de mal rollo. No te diré que no. A ver. Me estaba ofreciendo medicamentos. Colocón, ¿qué te cagas? Medicamentos que probablemente no necesito y encima son de paloma. Exacto. Eso le hace un veterinario. Y tiene una mala reputación. ¡Ostras! Hombre, a ver. Todo el mundo sabe que hablar con él puede darte... Eh... Cicatosis. Cicatosis, dije sí. Es peri. No sé hablar de estas... No sé decir estas palabras. A ver, enfermedades muy chungas. O cosas peores. Más malo que el COVID, vamos. Y ni siquiera le he oído entrar un doctor ninja. No pareces tener motivo para estar aquí. ¿Necesitas algo? He oído que Ryota... Kawara, de la clase 2-3, estaba aquí. ¿Él? Ya se ha ido. Yo, ese, no lo he visto. Ese, el cadáver que está ahí abajo, no lo sé. ¿Por qué no me fue a buscar antes de irse? Perdón por molestar. Ya me voy. Por ahí, dejé a novia que no te vas. Ah, por fin salgo de la cueva del diablo. Ryota ya se ha ido. ¿Qué hago? Pues irte a tu casa, ¿no? El año pasado olvidé unirme a un club. Echaré un vistazo a mis opciones. Hay clubes para béisbol, fútbol, atletismo, kendo, migración... Que si yo quiero ir mal de migración... Observación de aves. Observación de aves, perdona. ¿Es para aves? ¿Es porno, no? Observación de aves para aves, di que sí. Es como el club de fotografía. Este no se anime, ¿no? No, 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 no. Atletismo. Suena a que se va a trocer un tobillo. Va a acabar en la enfermería con el profe Buenoro ese. Yo lo veo. Es muy probable. Y le va a aventar el pie con sus plumitas. No había otro, bueno, apuntaré al atletismo. Se me da bien correr. Tienes piernas. Y ver a los pájaros dando saltitos. Es entretenido. No, 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 no. Es decir, puedes volar. ¿Sabes? Pero claro, es atletismo en teoría. Es una cosa burie esta, ¿no? Ya ves. Creo que su sala está en la planta baja en el lateral. Una paloma blanca está teniendo un arrebato. Una paloma blanca está teniendo un arrebato. ¿Qué? Currucú. No lo quiero. Es una mentira. Una vilimitación. ¿Ha subido la cachetada que le ha dado? Por favor. Está saltando encima de lo que una vez fue un pudding. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡Pobre pudding! Oko-san. Sí que sí. Este es Oko-san. No lo parece, pero es una paloma blanca. Creo. Creo, ¿eh? Es una paloma blanca. Creo. Sea lo que sea, es hiperactivo. Que dibujado en humano es una paloma blanca de verdad. En plan, no tiene forma humana. Es una paloma. Es una paloma con un traje. Quiero ver eso. Te he pegado el menú del kebab que me iba a pedir hace unas noches. Perdón. Tú, me han estafado. Traición. ¿Por qué entiende a la paloma si le está diciendo en verdad currú? Me dijeron que si me apuntaba me darían pudding. Tú, ru, tú, tú. Pero esto no es pudding. Qué desprecio. Aquellos con los que confiaba me han apuñadado por la espalda. Y que sí, yo te apoyo. Es como el que se fue a un grupo porque le daba de un sándwich o algo así. Ah, sí, había uno que iba por la comida. Está hecho papilla, pero bajo sus pies hay lo que parece ser un pudding normal y corriente. ¿Qué le pasa? Yo también me pregunto lo mismo. Currú, déjate de bromas, chica. Ojo, cosan, usó golpe de ala. Ahora es un pokeball. Por favor, es un pokeball. ¡Ujala, pokeball! Currú, se acordarán de mí. Que los despidan, que los fusilen. Debo entrenar para conseguir el pudding verdadero hasta ahora. Soy muy fan. La paloma pidiendo fusilamiento. Se ha ido. Soy muy fan. Es bueno, pero ¿qué tiene que ver el pudding con el atletismo? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Qué de esto es bueno? Y así acabó el primer día de mi segundo semestre en Saint-Gionatio. No, no, tira, pa' concentrados en la vitrina. Una figura borrosa aparece entre las sombras. Los palomas caen al suelo. El vencedor es... Suscribirse si no lo estáis, dale like, compartid este vídeo para que esta familia pueda seguir creciendo, dale a la campanita para que te enteres de cuando subo el vídeo y deja un bonito comentario. Nos vemos en el próximo. Bye. Chao. Bye.